Para llevar a cabo la tesis doctoral, empecé a trabajar con unos colaboradores nuestros del CENIC en el CIEMAT, en el laboratorio de Juan Bueren, que estaba muy centrado en la terapia génica y en la terapia celular. Ahora mismo se llama el laboratorio, yo lo conocía como hematopoiesis y terapia génica, ahora se llama terapias innovadoras del sistema hematopoyético. Y son bastante punteros en este campo, de hecho van a empezar ahora mismo un ensayo clínico de terapia génica para la anemia de Fanconi, corrigiendo las células madrematopoyéticas autólogas de los pacientes utilizando vectores lentivirales. La verdad que es un trabajo que llevamos en el laboratorio muchísimos años, del que estamos muy orgullosos, pero yo en concreto trabajaba en otro proyecto, que era la corrección genética de células pluripotentes inducidas de pacientes de deficiencia en piruvatoquinasa utilizando talenucleasas. He dividido la charla en cuatro partes. Primero voy a introducir un poco la enfermedad en la que trabajábamos, que es la deficiencia en piruvatoquinasa, y las herramientas que hemos utilizado para llevar a cabo el trabajo, que son las células pluripotentes inducidas humanas, que es un poco lo que preguntabas tú antes, y la edición genética para llevar a cabo la corrección genética mediante recombinación homóloga. Luego expondré los objetivos del trabajo y los resultados de cara a la reprogramación celular, a la corrección genética mediada por NOKIN, y también hicimos estudios de integridad genómica. Finalmente, expondré las conclusiones de este trabajo. La deficiencia en piruvatoquinasa es una enfermedad rara, metabólica, una incidencia de aproximadamente 51 casos por millón en la población blanca americana, y es la causa más común de anemia hemolítica no esferocítica. El tipo de herencia de esta enfermedad es autosómica recesiva y se produce por mutaciones en el gen PKLR, que codifica para dos de los cuatro tipos de piruvatoquinasa humanas. Estos son los cuatro tipos de piruvatoquinasa que codifica el genoma humano. Desde el gen PKM se codifica la M1-PK y M2-PK, y desde el gen PKLR, LPK y RPK. La que tiene un papel en esta enfermedad es RPK, que es la que se expresa en los eritrocitos. La piruvatoquinasa es una enzima clave de la glicólisis, puesto que cataliza el último paso de esta vía metabólica, que es la conversión de fosfone de piruvato en piruvato, con la consecuente generación de ATP. Esta reacción, la enzima que lleva a cabo esta reacción durante la maduración del eritrocito, durante la eritropoyesis, cambia. Al principio, en los progenitores y eritrocitos inmaduros, M2-PK es la enzima que está a cargo, pero cuando el eritrocito madura, RPK es la única enzima responsable. Esto es muy importante en los eritrocitos maduros, puesto que al madurar no solo pierden el núcleo, sino que también pierden la mitocondria. Entonces, son altamente dependientes en la glicólisis para la producción de energía. Y si esta enzima no es funcional, esto lo que genera es un desbalance energético que daña la membrana celular y finalmente el eritrocito acaba alisando, generando la anemia. Al ser una reacción enzimática, y dependiendo del tipo de mutación, esto puede afectar más o menos a cómo la enzima lleva a cabo esta reacción. Y la enfermedad solo aparece cuando la actividad es menor del 25% de la normal. Por eso, dependiendo del tipo de mutación, la sintomatología puede ir desde asintomática o muy leve a muerte inútero. Se calcula que hay alrededor de 400 casos graves, realmente graves, de esta enfermedad, y los tratamientos más comunes son transfusiones o a veces también quitar el bazo o ayuda. Pero lo que es la única cura definitiva para esta enfermedad es el trasplante de médula ósea. Lo único que en la literatura, por ejemplo, solo hay un caso positivo de trasplante de médula ósea y esto probablemente debe ser debido a todas las complicaciones que tiene este tipo de procedimiento, como puede ser la enfermedad de injerto contra huésped. Y por todas estas características, pensamos que esta enfermedad es un buen candidato para llevar a cabo un protocolo de terapia génica y celular. De hecho, hay bastante gente en mi laboratorio trabajando en la corrección genética con lentivirus y les acaban de dar la... les acaban de signar Orphandrac por la EMEA. O sea, parece que esto con vectores lentivirales avanza y de cara a la terapia celular para esta enfermedad se podrían utilizar o la célula madre hematopoyética o los eritrocitos. Respecto al gen PKLR, este está dividido en 11 exones y las isoformas R o L que se expresan en el eritrocito o en el hígado difieren solo en el primer exón. Se generan por splicing alternativo y la expresión de una o de otra está altamente regulado. Respecto a las mutaciones que se han descrito para esta enfermedad, se han descrito más de 180, estando en la mayoría en los últimos exones, entre los exones 7 y 11, y siendo muchas de ellas tipo missense. También se han descrito mutaciones en el promotor, mutaciones de splicing o incluso de elecciones largas. Y uno de los aspectos que, bueno, a mí más me interesa, me parece más atractivo de este trabajo es la utilización de las células pluripotentes inducidas humanas o las IPS. Se reportó por primera vez su generación en 2007, por Cindy Ayamanaka y colaboradores, y ellos descubrieron los genes que eran necesarios para que una célula adulta fuera capaz de resetear el reloj epigenético y dejará de ser adulta para convertirse en pluripotente. Entonces, mediante la expresión de cuatro genes que eran O4, SOX2, KLF4 y NANOC, esta célula adquiría las siguientes características y es que es crecimiento ilimitado al mismo tiempo que capacidad de diferenciar a cualquier tejido, como pueden ser neuronas, células musculares o lo que es más importante en este trabajo es la capacidad de generar células de sistema hematopoyético eritrócitos. En 2012, a Cindy Ayamanaka y a John Gordon les premiaron con el premio Nobel por este descubrimiento y creo que da una idea del potencial de estas células el hecho de que describieron su generación en 2007 y en 2012 ya les habían premiado con el premio Nobel. Aunque todavía no se han utilizado en clínica, parece que tienen mucho potencial. Y la razón por la que tienen mucho potencial es un poco lo que estaba explicando. Tú tienes una muestra de células adultas de un paciente, por lo tanto, sería un protocolo paciente específico que tienes una fuente ilimitada de células y que tiene la capacidad de dar lugar a cualquier tejido. Por eso, se pueden utilizar en numerosas aplicaciones o se podrán utilizar en el futuro en numerosas aplicaciones. Una de ellas es el modelado de enfermedades o el desarrollo de fármacos. Por ejemplo, hay trabajos en los que se prueban, se generan cardiomiocitos de pacientes y se prueban antiarrítmicos o se generan neuronas en masa de enfermedades neuronales para poder estudiar fármacos sobre ellas. Y luego, en este caso, la otra aplicación sería su utilización en medicina regenerativa, que es un poco lo que se ha basado este trabajo, en el que se cogen muestras de pacientes, se reprograman, se corrigen mediante métodos integrativos o no y se diferencian otra vez al tejido en cuestión, que en este caso sería el tejido hematopoyético, y luego se podrían volver a introducir en el paciente para poder llevar a cabo la terapia génica y celular. Para el desarrollo de este tipo de células se han descrito muchísimos métodos. De hecho, los primeros eran los retrovirus porque son muy eficientes para reprogramar, pero de cara a una utilización en clínica de estas células, lo más interesante es que se utilizaran métodos no integrativos. La desventaja de estos métodos es que la eficiencia de reprogramación baja bastante, excepto en el caso de los virus Sendai o los RNAs autorreplicativos. Los virus Sendai, que es una de las tecnologías que nosotros hemos utilizado para reprogramar, son virus que tienen todo su ciclo como RNA. Una vez se introducen en la célula, tienen la capacidad de replicarse y de generar mucha cantidad de proteína de interés, pero están modificados genéticamente para no poder producir partículas infectivas. Como todo el ciclo es como RNA, la probabilidad de integración en el genoma y, por lo tanto, genotoxicidad y riesgo de mutagénesis insercional es prácticamente nula. Su presencia en la célula va a depender de cómo de rápido se divida la célula y también se pueden eliminar mediante el uso de sirnas, que son RNAs que destruyen un poco, un poco siguiendo la estrategia que ha contado Hanmi, consiguen que la maquinaria celular destruya los RNAs. También presentan una alta eficiencia de transducción y de expresión de transgenes y nunca se han descrito ser patogénicos en humanos. Por lo que nos interesaban mucho estos virus porque, al mismo tiempo que tenían una eficiencia de reprogramación alta, presentaban una serie de ventajas de cara a una posible utilización clínica de estas células. Y, de cara a la corrección genética, en mi laboratorio se han utilizado, la verdad, diferentes tipos de vectores virales. Hay en la literatura muchísimo en torno a eso. Pilar, por ejemplo, ha utilizado mucho adenovirus. Pero, en este caso, nos apetecía explorar una estrategia basada en recombinación homóloga. La recombinación homóloga es un proceso natural de la célula que lo que hace es que repara roturas de doble cadena de una forma muy fiel utilizando la hebra de DNA no dañada. Entonces, nosotros nos aprovechamos este proceso para, además de meter la información genética que va a utilizar como template, lo utilizamos el proceso para introducir la información que a nosotros nos interesa. Entonces, una vez que se produce la rotura de doble cadena, la maquinaria celular va a utilizar el donor, que sería la matriz de recombinación, y va a empezar a copiar desde los brazos de homología y, durante el proceso, va a acabar metiendo la información que a nosotros nos interesa. Para llevar a cabo corrección genética utilizando recombinación homóloga, hay tres tipos principales de estrategias que se pueden llevar a cabo. Una es la corrección genética, en la que solo se corrige la mutación y el resto del gen quedaría intacto. Otro sería el safe harbor, que es la introducción del material genético en un sitio, en principio, no dañino del genoma. Algunos safe harbors descritos son el AVS1, por ejemplo, que siempre se han integrado a iVirus y parece que, en principio, no tiene ninguna consecuencia para la célula o el CCR5. Y luego también hay mucho trabajo en torno al descubrimiento de nuevos safe harbors, pero, por ejemplo, que estén lejos de genes y tal. Esto es un poco peligroso, pero es un poco tipo el proyecto ENCODE y estas cosas que están saliendo ahora, que parece que lo que creíamos que no eran genes o secuencias importantes, ahora hay secuencias reguladoras o secuencias realmente a las que no nos interesaría tocar. Y la tercera estrategia, que es la que hemos utilizado durante este trabajo, es la del NOKIN, en la que la información genética se introduce en el sitio donde está la mutación, pero en vez de reemplazar la mutación, lo que se hace es que se introduce prácticamente el gen completo en un intron de ese gen. Y esta estrategia presenta la ventaja de que el transgen se va a expresar bajo el control del promotor endógeno. Desgraciadamente, este proceso, si no se utilizan maquinarias un poco especiales, es un proceso muy ineficiente. Se han descrito bastantes estrategias para aumentar la eficiencia de este proceso y una de ellas son las DNA nucleasas, que lo que hacen es que generan roturas de doble cadena allá donde nosotros queremos que se produzca la recombinación homóloga. Las primeras que se describieron fueron las meganucleasas, que son naturales y están basadas en la ISTE-1, y luego las de ingeniería genética, que son los Thin-Finger nucleasasas, las Thalen nucleasasas y los CRISPR-Cas, que ahora mismo están muy de moda. En este trabajo, nosotros hemos utilizado Thalen nucleasas, son sistemas modulares en los que una subunidad va a ser la que dictamine la especificidad de la secuencia a la que se va a unir la proteína y luego la otra subunidad, que es un FOC-1, lo que va a hacer es que va a generar la rotura de doble cadena. Este tipo de nucleasas tienen la ventaja de que se pueden diseñar frente a cualquier secuencia del genoma y que tienen secuencias de reconocimiento relativamente largas, alrededor de los 30 nucleótidos. Esto es muy importante porque es muy importante que sea muy específico, que la nucleasa genere las roturas de doble cadena en el sitio donde queremos y no en otro. Si lo genera en otro sitio y no tenemos un template para la corrección, lo más probable es que la rotura de doble cadena se corrija por otra maquinaria que es non homologous en joining y que no es fiel como es la recombinación homóloga. Y esto da lugar a muchísimas delecciones, insercciones pequeñas o incluso mutaciones. Ahora voy a contaros lo que son los objetivos del trabajo y los resultados, aunque me gustaría pasar sin profundizar demasiado por los resultados para que luego poder hablar si queréis de cualquier otra cosa de las estancias o de lo que pueda ser interesante. El primer objetivo de este trabajo, como he comentado anteriormente, es la generación de IPS es a partir de muestras de pacientes de deficiencia en piruvatoquinasa para tener una fuente ilimitada de células que poder diferenciar a cualquier tejido. Luego, la corrección genética mediada por recombinación homóloga y la posterior diferenciación al sistema hematopoyético para ver si la corrección es solo a nivel genético o también a nivel funcional. Y luego, uno de los aspectos más criticados de estas tecnologías, tanto la reprogramación como la corrección mediada por recombinación homóloga, es que es la inestabilidad genómica. También hay un tercer objetivo que es la evaluación de la integridad genómica de las células generadas. En primer lugar, la generación de las IPS libres de transgenes. Para ello, es muy común utilizar fibroblastos de piel, pero en nuestro caso pensamos que era interesante utilizar sangre periférica, células mononucleadas de sangre periférica, porque estos pacientes se siguen mucho con análisis de sangre. Es una técnica, la obtención es mediante una técnica no invasiva. Se consiguen células en número suficientemente grande para la reprogramación. Lo único que hay que tener en cuenta cuando se hacen IPS de sangre periférica o de sangre periférica en general, es que en la sangre periférica hay muchos tipos celulares. Tienes macrófagos, tienes progenitores y tienes también linfocitos. Si tú reprogramas un linfocito, os acordaréis de las clases de inmuno, que vas a tener la información de las inmunoglobulinas y de los receptores de la célula T reordenado. Entonces, estas IPS no van a ser capaces de dar lugar a un repertorio completo de linfocitos, solo van a poder dar lugar a un tipo de linfocito con una especificidad concreta. Entonces, esto es algo que a nosotros nos interesaba evitar y lo que hicimos es que mediante el uso de citoquinas estimulamos la proliferación y supervivencia de células no linfoides. Luego, una vez que has transducido con los vectores de reprogramación, se ponen sobre un feeder que soporta el crecimiento de este tipo de células y se generan finalmente las células IPS. Como he comentado, también hay diferentes tipos de metodologías para la generación de las IPS y nosotros quisimos comparar los vectores en DAIS, que eran los que nos interesaba utilizar, con uno que utilizan en el laboratorio de rutina, que es el vector extendible de un lentivirus extendible STEMCAP. Y vimos que con estas células y estas condiciones de estimulación con citoquinas, la eficiencia de reprogramación era bastante más alta con los virus en DAIS y fue la tecnología que decidimos utilizar para el resto del trabajo. Llevamos a cabo experimentos de reprogramación exitosos en dos muestras de pacientes y en un donante sano, sangre periférica de un donante sano, para que necesitábamos para llevar a cabo como controles en todos los experimentos de diferenciación. Aquí os presento fotos de la típica morfología IES o IPS, en las que las colonias son muy densas, son planas y tienen un borde definido. Lo primero que hicimos fue verificar que realmente las IPS venían de los pacientes, secuenciando las zonas de las mutaciones asociadas a la enfermedad y que en las muestras que íbamos a utilizar como sanas no tenían ninguna mutación en el gen PKLR. Hicimos una caracterización exhaustiva de la pluripotencia de las IPS generadas, hicimos a raíz de expresión en los que vimos que las IPS expresaban niveles de genes de pluripotencia y también de diferenciación similares a células madre embrionarias humanas, la línea de referencia H9. También a nivel de inmunofluorescencia vimos la expresión de moléculas asociadas a la pluripotencia como son O4 OCC4 y también una característica muy importante es que estas células lo que hacen es que desmetilan los promotores de los genes del core de pluripotencia como son nano o SOX2 que verificamos en las líneas y también ya la última prueba sería la inyección de estas células en ratones inmunodeprimidos, la generación de un teratoma y la presencia de tejidos correspondientes a las tres láminas embrionarias en estos teratomas como podéis ver en estas tinciones podemos ver tejidos correspondientes al ectodermo al mesodermo y al endodermo como he comentado también anteriormente no nos interesaba tener células IPS que vinieran de linfocitos y lo que hicimos fue para ver si venían o no mirar los genes de las inmunoglobulinas y del receptor de célula T y mirar si veíamos reordenamientos y mientras como podéis ver esto es un reordenamiento en una de las líneas pero lo hicimos en muchísimas regiones y con muchas líneas en ninguno de los casos veíamos producto como veíamos en una población monoclonal o en una policlonal por lo que nuestra estrategia de estimulación con citoquinas estaba funcionando para evitar la reprogramación linfoide también es una cosa que es muy importante cuando se utilizan virus en DAI es un poco lo que comentaba anteriormente te interesa que se repliquen mucho al principio para que expresen niveles suficientes de los genes de pluripotencia pero te interesa que también desaparezcan porque son genes que no conviene tener en la célula si no son la expresión endógena entonces estas células se dividen muy rápido y esto es positivo porque se dividen mucho más rápido que el virus y el virus acaba diluyéndose se puede ver aquí en una colonia de IPS en los que hay fibroblastos que se van diferenciando de la colonia que no se dividen tan rápido como las IPS en los que todavía podemos ver el vector Sendai verde que transducimos con los genes de reprogramación mientras que en el interior de la colonia las células ya no expresan el verde porque lo van perdiendo porque se dividen muy rápido esto lo lo vimos también haciendo RT-PCR y amplificando secuencias correspondientes a los virus Sendai en las líneas de IPS a pases de 15 a 30 el segundo objetivo del trabajo era la corrección genética mediada por recombinación homóloga con la estrategia del knock-in utilizando talent nucleases y estudiar la corrección a nivel funcional bueno esto es un poco la estrategia que llevamos a cabo como he comentado esta enfermedad se han descrito más de 180 mutaciones entonces la estrategia del knock-in interesaba mucho porque generando una única matriz de recombinación se podían corregir diferentes muestras de pacientes entonces construimos esta matriz de recombinación en la que tienes los brazos de homología que van a servir como template y luego un splicing acceptor y el CDNA RPK exones 3A11 y un FLAC que nos va a permitir seguir la expresión de este tránscrito luego también un cassette de selección que nos va a permitir aumentar la eficiencia del proceso que está flanqueado por sitios LOXP para luego poder quitarlo mediante la expresión de la recombinación y esto en combinación con una nucleasa con una tal en nucleasa que lo que va a hacer es que va a generar roturas de doble cadena en el intron 2 del gen PKLR entonces cuando la nucleasa genere las roturas de doble cadena esta va a empezar a copiar desde el brazo de homología y entonces va a introducir todo este cassette en el intron 2 del gen el splicing acceptor que nosotros hemos introducido se va a unir al splicing donor intrínseco del gen y se va a generar este tránscrito fusión compuesto por los dos primeros exones del gen y los exones 3 a 11 que nosotros hemos introducido bajo el control del promotor endógeno del gen PKLR y para el tipo de nucleasa que nosotros utilizamos para las roturas de doble cadena es la tal nucleasa entonces lo que hicimos fue nucleofectar las IPS con las talen y con el vector de recombinación seleccionar con puromicina y establecer líneas en las que en principio se habrá producido la recombinación homóloga para analizar en cuantos de las líneas generadas se habrá producido la recombinación homóloga lo que hicimos fue un APCR en la que se pone un primer fuera de la matriz de recombinación y otro dentro entonces solo se va a producir un producto cuando la recombinación homóloga se haya generado correctamente como fue en el caso de 11 de 14 clones esta eficiencia es tan alta debido a la utilización de la talen nucleasa normalmente no es o sea puede ser si no se utiliza un talen nucleasa puede ser un 1% tienes que screenar por ejemplo 100 clones o similar para poder tener un clon targeteado correctamente en el sitio pero la prueba final de que el targeting se ha producido solo en ese sitio y en ningún sitio adicional sería el Southern Blot en el que se utiliza una sonda radioactiva que se va a unir a la matriz de recombinación y luego se digiere el DNA genómico con esta combinación de enzimas de restricción y si el targeting se ha producido en ese sitio debería dar lugar a una única banda de los siguientes tamaños como fue en el caso de 5 de los clones con los que decidimos continuar el trabajo mediante la utilización de la talent específica del locus PKLR el targeting se había producido específicamente y únicamente en este locus una de las cosas que se critica mucho de la utilización de las nucleasas es que existe la posibilidad de que la nucleasa genere roturas de doble cadena en otros sitios que son parecidos porque tú tienes una secuencia de reconocimiento de 30 nucleótidos y aunque es muy improbable encontrar otra secuencia igual en el genoma se pueden encontrar secuencias en las que hayan mismatches entonces lo que hicimos fue detectar mediante herramientas bioinformáticas aquellas secuencias en las que teníamos no detectamos ninguna que tuviera menos de 5 mismatches pero en todas aquellas que tenían 5 o 6 mismatches lo que hicimos fue amplificarla y analizar mediante secuenciación la integridad de esa secuencia y no vimos modificaciones en ninguna de las secuencias analizadas hicimos el experimento de recombinación en dos líneas de IPS de dos pacientes diferentes obteniendo una eficiencia de recombinación de aproximadamente el 70% en ambas y en uno de los pacientes si tuvimos clones en los que la recombinación se había producido en los dos alelos pero en PKE2 que es un poco de la que más he hablado hoy no había ningún clon en la que la corrección se había producido en los dos alelos esto tiene una explicación que si a alguien le interesa luego se lo puedo contar pero es que es un poco larga y luego también analizamos en el alelo que en el que no se había producido el targeting la presencia de non-homologs pero este gen como he comentado anteriormente no se expresa ni en las IPS ni en los progenitores ni en las células se expresa solamente en los eritrocitos o sea si queremos ver un efecto funcional de la corrección tenemos que diferenciar las IPS al eritrocito para ello establecimos una colaboración con el grupo de Joe Montfort en Glasgow y que tienen un puesto a punto unos sistemas de diferenciación muy eficientes en los que a partir de una única placa de IPS generan bolsas de transfusión de eritrocitos y bueno el protocolo está bajo patente la verdad que nosotros no sabemos muy bien cuáles son las citoquinas moléculas pequeñas y steps que llevan a cabo pero tiene diferentes fases en una primera fase del proceso se lleva a cabo la diferenciación hematopoyética y generación de progenitores hematopoyéticos luego la amplificación de estos progenitores y especificación hacia el linaje eritropoyético y finalmente la maduración eritropoyética pero no deja de tener la diferenciación de eritrocitos a partir de IPS no deja de tener la desventaja que la maduración no es total y no llegan a enuclear hay muy pocos trabajos prácticamente ninguno en los que realmente se consiguen eritrocitos maduros enucleados por eso a nivel funcional no vemos ninguna diferencia entre la diferenciación eritropoyética de las células de pacientes sanos y la de donantes sanos y la de los pacientes y las corregidas a nivel de expresión de marcadores eritropoyéticos como son la glicoforina o CD71 receptor de la transferina vemos un patrón muy similar entre los tres tipos de IPS lo que comentaba anteriormente no maduran totalmente si vemos si analizamos el patrón de globinas por HPLC esto sería una sangre adulta y esto una sangre fetal vemos que la adulta tiene globinas beta y hay otras globinas que no tiene como son y y gamma y vemos que los eritrocitos generados a partir de las IPS tienen un patrón de globinas similar al fetalo embrionario y no al adulto que sería en el que nosotros veríamos realmente un fenotipo muy claro de la enfermedad sin embargo si que vemos cierto fenotipo lo primero que vimos fue miramos fue la expresión del gen RPK claro teníamos que estar seguros que el tránscrito se estaba expresando y vimos que había un aumento de la expresión en las IPS de los pacientes porque lo primero que hace la célula cuando tiene un defecto de 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 en la en la en la glicólisis va a ser producir más tránscrito este este efecto disminuye un poco con la corrección siempre tener en cuenta que la corrección es de un único alelo no de los dos y vemos que que este tránscrito genera este producto de PCR solo se va a generar por la el tránscrito generado por recombinación homologal como es este producto a nivel de expresión del flag que comentaba anteriormente introducimos un flag para poder seguir la la generación de este tránscrito quimérico que vimos por Western Blot y a nivel de ATP como comentaba anteriormente esta esta enzima está implicada en la en la generación de ATP y vimos que en las IPS de los pacientes había una disminución en el contenido de ATP y que este 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 contenido de ATP tras la corrección por recombinación homóloga en en heterocigosis se restaura parcialmente y luego finalmente estos resultados son bastante preliminares pero me parece interesante porque es una técnica que es que es bastante novedosa y es interesante que es la metabolómica que es el estudio de los metabolitos a nivel global y estamos empezando a analizar los metabolitos por separado pero se puede ver como en las células de de los de los de los pacientes hay una acumulación de fosfonol piruvato que se restaura parcialmente con la corrección y un un descenso en los niveles de 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 piruvato que también se restaura parcialmente bueno los otros los otros los otros metabolitos algunos tienen un efecto claro otros pues no tanto y finalmente la la evaluación de la integridad genómica que voy a pasar bastante rápido el gol estándar de análisis de integridad genómica es el cariotipo normalmente lo que se hace en los laboratorios para ver si tus IPS están bien es un cariotipo pero esta línea esta técnica presenta algunas limitaciones por ejemplo cualquier aberración que sea menor de 5 megabases no la vamos a ver por eso nosotros también llevamos a cabo análisis de variaciones de número de copia mediante arrays de CGH hibridación genómica competitiva y en las IPS corregidas detectamos 32 variaciones de número de copia pero la mayoría estaban ya presentes en la sangre periférica antes de la reprogramación y había dos variaciones de número de copia que detectamos después de la corrección pero mirando la secuencia parece que no están relacionadas con el proceso de corrección también analizamos mediante exome sequencing la presencia de mutaciones porque es que estas células están sometidas a muchísimo estrés no solo de cultivo sino que el proceso de reprogramación genera mucho estrés replicativo y también el proceso de corrección también estrés a las células por lo que se han descrito que aparecen mutaciones lo que hicimos fue un sexome sequencing en un principio después del análisis insílico detectamos tres mutaciones pero solo pudimos detectar mediante secuenciación convencional tres de ellas y había una de ellas que es la de TACR2 que no estaba presente antes de la corrección y bueno ya concluyo diciendo que hemos generado IPS de pacientes deficientes en piruvato quinasa utilizando vectores en DAI y sangre periférica y que utilizando núcleas STALEN hemos llevado a cabo corrección genética en el locus PKLR y parece que por lo menos parcialmente el fenótipo se restaura y respecto al análisis de integridad genómica que vimos que había seis variaciones de número de copia no a ver esto está mal seis variaciones de número de copia y tres mutaciones que se adquirieron en las células IPS corregidas pero ninguna de estas modificaciones estaba presente en ningún gen que sea clave en supervivencia o en hematopoiesis y bueno este es mi laboratorio en el que hice la tesis en el se llama HIT Hematopoietic Innovative Therapies el jefe del laboratorio es Juan Bueren somos bastantes estos son José Carlos Segovia y Oscar Quintana que fueron mis directores de tesis otra gente que también ha participado en el proyecto para llevar a cabo este trabajo la verdad que ha sido muy importante la cantidad de colaboraciones que establecen los jefes con las con las empresas como es por ejemplo DNAVec que nos dieron los vectores de reprogramación o Selectis que es la empresa que desarrolla las nucleasas y también el hecho de haber hecho dos estancias en 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 University of Texas que hice yo con el doctor Brian Davis que la verdad es que me enseñan ellos ya tenían muchísima experiencia en corrección genética y en análisis de integridad genómica y me enseñaron muchísimas técnicas muy rápido luego también colaboradores en el CENIC en el CIMA en los hospitales en el centro de transversiones de Madrid los pacientes por supuesto los donantes las entidades colaboradoras yo tuve una beca de doctorado del gobierno vasco y bueno el resto que también es fundamental para tener dinero para material y todas las cosas y nada muchas gracias a vosotros por vuestra atención os dejo mi correo y cualquier cosa que os pueda ayudar también de esto de la transición a la industria farmacéutica lo que queráis que os pueda ayudar muchas gracias aplausos 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 aplausos